Sí, 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 aquí está Sale el león y viene a cazar La revolución, no puedes parar Todos a gritar, no nos vais a callar Si quieres entrar, pasar sin llamar No, no os calláis con la censura Tenemos sprites, ¿quieres pintura? Fritura oscura, supura gordura Burger, cultura, comida basura Abre la mente así de repente Y mira hacia tu interior Al ver la gente tan impaciente Frente al contenedor Somos borregos, solo talegos Ciegos y no de amor Te llamo luego y te la pego O niego mi dolor Negras panteras, son las más fieras Fronteras de color ¿Qué importan? ¿Qué cortan? ¿Qué exportan? Exportando rencor Todos colgados y medio drogados Y cagados de temor El día de la marmota en mi Kelly Mi peli de terror ¿Cuál es mi ciencia? Mis habilidades Tú pides paciencia Al rey en navidades Que mientras yo me sigo preparando Y cuando él muera El pueblo al mando Al mando luchando Luchando, ganando Ganando mi bando Mi bando gritando Gritando, saltando Saltando, llorando Llorando Por este horror Guiller MC Deepy Looper Studio Fishbowl Session Volumen 2 Rapa autóctono El Sergio en la grabación Va Banco van estos Se llena el cesto Esto nada me mola Barack Obama Es propaganda Que manda Coca-Cola Medio indignados Medio quemados Parados en la cola Cuánta neurona Cuánta persona Tan mona Está tan sola Oigo el mar En mi comuna Con una caracola Pa' ellos cifras No somos más Valen más las farolas Hoy te financio Y luego desahucio Y fuera de tu chabola Así es la vida Otro suicida Que no aguanto su chola Tienen permiso Pa' echarle del piso Y no quiso delinquir No quiere ante el aviso Hizo caso omiso Y no lo pudo admitir No puede Por vergüenza Busca un sitio Cerca para dormir Se duerme Se despierta Envuelta en fuego Y arde hasta morir Falta cultura Ya no hay cordura La puta tele Provoca locura Literatura Solo en facturas Dice que leer Es una tortura Sin leer Ni saber Ni saber Ni querer Ni querer Ni creer Ni creer Sin amar Sin amar Ni jugar Sin luchar Sin luchar Para vivir Yerenci en la casa Cabrones 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 Cabrones